hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a resolver una pregunta que nos dice explique por qué la isocuanta de cop douglas es estrictamente convexa bien qué es lo que debemos hacer aquí aquí lo primero que debemos hacer es recordar lo siguiente decimos la isocuanta de tipo cop douglas es estrictamente si es estrictamente convexa porque la media ponderada de dos diferentes combinaciones de los factores de producción siempre ojos siempre genera un mayor nivel de producción para la empresa entonces esa sería la explicación por qué la isocuanta de proporciones de tipo cop douglas ojo porque la isocuanta de tipo cop douglas es estrictamente convexa porque la media ponderada de dos combinaciones es decir de dos puntos siempre genera más bien eso lo podemos ver gráficamente claro que sí para ello dibujamos un plano si para ello dibujamos un plano allí tenemos el eje vertical dibujamos también el eje horizontal muy bien abajo ubicamos al factor 1 en este caso el factor x 1 si x 1 siempre va abajo y arriba ubicamos al factor x 2 ya está y justo en la esquina ubicamos al origen 0 dibujamos a la isocuanta de proporción de tipo cop douglas si no sé por qué insisto en la de proporciones fijas a la isocuanta de tipo cop douglas ahí está con su forma curva como ya sabemos que tiene muy bien y vamos a escoger vamos a elegir o señalar dos diferentes combinaciones allí tenemos la primera combinación si ahí está y aquí tendremos la segunda combinación vamos a poner un nombre le vamos a poner combinación a y combinación b para mostrar que son dos diferentes combinaciones allí tenemos a la combinación a y aquí tenemos a la combinación b muy bien ahora si nosotros calculamos la media entre estos dos puntos si si nosotros calculamos la media entre estos dos puntos esta media sería justamente el punto medio es decir sería un punto que se encuentra a la mitad entre los dos aproximadamente claro matemáticamente lo podríamos hacer siempre y cuando tuviésemos valores muy bien allí tenemos entonces a la media ponderada entre estos dos puntos básicamente el punto medio ahora esta media ponderada tendrá un mayor o menor nivel de producción si nosotros lo analizamos esta media ponderada tiene un mayor nivel de producción por allí pasa una isocuanta que tiene un nivel de producción mayor y eso que significa que la media ponderada de dos diferentes combinaciones genera siempre ojos siempre un mayor nivel de producción y por lo tanto es estrictamente convexa ahora los puntos siempre tienen que encontrarse de esta manera uno frente al otro no podrían estar más cerca también los puntos podrían estar por ejemplo de esta forma si los puntos podrían estar de esta forma también y aún así la media seguiría estando a la derecha y al estar a la derecha seguiría estando o seguiría perteneciendo a una isocuanta que tiene un mayor nivel de producción entonces en la cop douglas no importa qué tan separado o qué tan juntos dibujemos las dos diferentes combinaciones la media siempre resultará estando a la derecha y por lo tanto siempre resultará generando un mayor nivel de producción eso significa estrictamente convexa para la cop douglas espero que el vídeo te haya resultado entretenido además de útil que sigas visitando el canal que sigas encontrando vídeos interesantes nos vemos en una próxima oportunidad chau chau